Sí, sí, hay problemas, pero hay problemas a nivel en todo el mundo. Nosotros no vamos a hacer la excepción. Y como somos chavistas y reconocemos que hay problemas, pero también la revolución ha dado bastante. Nosotros, el comandante Eterno hizo las misiones, las misiones de mujeres del barrio, los frentes de mujeres también le dio esa fortaleza. El comandante Eterno decía que era 100% feminista y quién más que nosotras las mujeres que hemos hecho historias nos ha dado ese rol protagónico. Y bueno, sí, como decía Mique, hay problemas cuando me meto en Bebedero, cuando me meto en San Luis. Bueno, y también de agradecimiento, porque como te decía, sí, hay problemas, reconocemos que hay problemas, pero también hay agradecimiento porque llega nuestra bequita, nuestras abejitas, nuestras mujeres de la tercera edad, porque llega ese cainamita a nuestros niños. Hay mucho agradecimiento y eso es la idea. Nosotros no vamos a hacer la excepción, como lo dije anteriormente. Hay problemas en todas partes del país. Y bueno, lo importante es que tengamos ahorita salud. Yo siempre comiendo a Dios, bendiciones a todo mi pueblo, porque sin salud no somos nadie. Y quién más que nosotros para enfrentar eso, pero con mucha salud. Y hay mucha conciencia política y madurez. Y nosotros estamos encaminados por un mejor cambio, pero ese cambio lo hacemos nosotros como disciplinados, como revolucionarios. Y bueno, lo importante es que haya esa conciencia de que nosotros podemos seguir avanzando, pero con una organización. Lo importante es, Mique, ojalá que podamos resolver una de mis carencias, mi clamor, así como también lo tiene el pueblo, es un vehículo para poder llegar a todas esas comunidades. Y imagínate, sin carro, he llegado a tantas comunidades, imagínate con un vehículo. Entonces a veces pareciera que le tuvieran miedo, no sé a qué, le tienen miedo a la juventud, a que salga nuevo liderazgo.